Los musulmanes franceses podrían ser decisivos en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en este país, el próximo domingo. Los islamistas son la primera minoría en Francia, de acuerdo con algunos cálculos, podrían llegar a los 5 millones. Imanes y asociaciones islámicas están llamando a los musulmanes a cumplir con su deber como ciudadanos y votar. Aunque no están oficialmente apoyando a nadie, el llamado surge en medio de una campaña anti-islam de la extrema derecha. Algunos medios televisivos y prensa escrita y algunos partidos políticos están acusando a los musulmanes de ser la causa de algunos problemas. La crisis económica no se debe a los musulmanes, el desempleo no se debe a los musulmanes.